Nos gustaría platicarles acerca del por qué es buena idea unirse a los Caballeros de Colón. En primer lugar, ¿quiénes son los Caballeros de Colón? Fundada por un párroco llamado Padre Michael McGivney. Él convocó a líderes laicos en su parroquia para satisfacer las necesidades urgentes que vio en la comunidad y compartió su visión para una organización dedicada a mejorar el bienestar espiritual y temporal de las familias. Es así como nace Caballeros de Colón. ¿A quiénes estamos buscando? A buenos hombres católicos que quieran ser mejores católicos y al participar juntos en la caridad que evangeliza, se conviertan en grandes hombres católicos. ¿Cuáles son los requisitos? Para unirse solo es necesario ser un varón de 18 años de edad o más y tener una buena relación con la Iglesia. Eso es todo. No es complicado. Si ya es un Caballero pero no es miembro de nuestro Consejo, considere participar en nuestra misión. Vemos un mensaje consistente de cinco papas a lo largo de cinco décadas, llamándonos a vivir más plenamente el mandamiento de nuestro Señor de amar al prójimo. Este mensaje ha alentado la actividad de los Caballeros de Colón. Los consejos como el nuestro están enfocados en la comunidad. Nuestra acción caritativa nos define. Donde se encuentran los consejos de los Caballeros de Colón, observamos a nuestros miembros con sus familias alimentando a los hambrientos, proporcionando ropa a los necesitados, ayudando a las madres en riesgo, protegiendo a las personas sin hogar, proporcionando movilidad a aquellos que no pueden salir de su casa, apoyando a las personas con discapacidades intelectuales, llorando por los que padecen alguna enfermedad y sufrimiento, incluyendo a nuestros hermanos caballeros y a sus familias. Nuestra habilidad para hacer el bien no sucede por accidente. Necesitamos buenos hombres católicos como usted para ampliar el alcance de la caridad de nuestro consejo. ¿Qué va a obtener a cambio? Al reunirse y al servir a los demás, se acercará más a Dios. Fortalecerá su fe. Experimentará la alegría y la satisfacción de servir a su parroquia y a la comunidad. Y también tendrá una vida católica más alegre y activa. Algunos miembros mencionan que les tomó mucho tiempo unirse al consejo porque nunca nadie los invitó. Así que por favor, considere esta su invitación. Caballeros de Colón. Unidos, podemos lograr mucho más que las personas que actúan solas. Caballeros de Colón. Los Cerros del 2019 ¿Ez persist SI? Gracias.